¿Cómo se puede hablar de Platón? 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 Este filósofo ateniense, por ejemplo, una razón básica es la de adquirir unos conocimientos históricos, saber, como se suele decir, de dónde venimos, quizás con el ánimo de no repetir los mismos errores de la historia, si es que podemos aprender de ella. Un motivo aún más profundo, creo yo, para estudiar a un filósofo como Platón es que seguramente él, como cualquier otro pensador de la historia, ha pensado preguntas y ha intentado respuestas a esas preguntas, preguntas que tendrían un valor, por decirlo así, universal o al menos que para nosotros hoy en día todavía siguen teniendo vigencia y relevancia. Serían preguntas que a todos los seres humanos, en cuanto seres humanos, nos atañen o por lo menos aún nos atañen. Entonces, esa proyección que puede tener el pensamiento de un autor de hace tantos siglos es lo que llamamos su valor de universalidad, su valor de seguir vigente a lo largo de todos esos siglos, lo que lo hace también, en cierto modo, un autor inmortal. Esta sería una segunda razón, más importante creo yo aún que la primera, sin que la primera carezca de importancia. Pero, además, creo que hay una razón específica, no sé si calificarla aún de más profunda, pero desde luego más contextualizada para nosotros, una razón para leer a Platón hoy en día. Y es que pienso que Platón vivió una época, dentro del desarrollo de la civilización griega, una época que podíamos considerar en muchos sentidos análoga a la nuestra. Y en ese sentido, pues, es un autor que a lo largo de los siglos se sitúa en un contexto cultural muy similar al nuestro, análogo. Entonces, podemos aprender del análisis que él hizo de una sociedad que vio que es muy afín a la nuestra. Por tanto, además de porque Platón nos plantea grandes preguntas como cualquier otro filósofo, como incluso un filósofo medieval, como Santo Tomás, por ejemplo, o San Agustín, nos plantean grandes preguntas que podríamos llamar así trascendentales, que a todos nos atañen, decía. Sin embargo, Platón tiene para nosotros, creo yo, esa importancia de haber vivido una época análoga a la nuestra. ¿Qué quiere decir esto? Porque creo que la época, no es una cosa que piense solo yo, es un tópico en cierto modo, pero creo que debemos reflexionar en él. ¿Por qué creo que Platón vive una época similar a la nuestra? Bien, pues, él vivió lo que podríamos denominar la decadencia de la democracia ateniense. Vivió la democracia ateniense, pero en sus, por decirlo así, en sus últimos estertores, antes de que la existencia de las ciudades-estado griegas dieran lugar al imperio de Alejandro, y a la última fase de la cultura griega, que cambia sustancialmente la forma de organizar las vidas de los ciudadanos griegos. Entonces, Platón hace un diagnóstico de esa sociedad que podríamos calificar, por ejemplo, con las comillas pertinentes, como una sociedad burguesa, una sociedad dedicada esencialmente al comercio. Más importante, si cabe aún, una sociedad donde, en Atenas, como sabéis, seguramente, se ha dado la primera gran democracia de la historia humana, o por lo menos la primera democracia conocida, con los conceptos de igualdad, el concepto de igualdad entre los ciudadanos, y la idea, esta meritocrática de que, como dice Pericles en un discurso suyo, pues, los atenienses no se rigen por la antigüedad, la nobleza, de la sangre, etc., sino por la valía personal de cada ciudadano. Entonces, esta idea meritocrática, esta idea de igualdad, de igualdad de oportunidades, etc., que, por supuesto, en Grecia tiene muchos matices, en nuestra época también tiene muchos matices, las de Grecia no son, los matices de la democracia ateniense no son mucho más conocidos, por ejemplo, pues, el hecho de que ni más ni menos la mitad de la población, que son las mujeres, estaban excluidas de esa participación política. A eso hay que añadir los esclavos, los extranjeros, que tenían un estatus también inferior, y, bueno, pero también eso, como estaréis seguramente pensando, tiene analogías claras con nuestra época. Por tanto, nos interesaría ver qué visión ha dado Platón de esta época, por qué él, precisamente, es tan crítico con ella, qué le lleva a hacer ese análisis crítico de la democracia ateniense, y así nosotros podemos evaluar también los argumentos de Platón y quizá contestar a ellos y quizá aprender también a defender esa democracia que no sé si podemos calificar en estos momentos de decadente. Algunos rasgos de nuestro presente, según los analistas políticos, pues, sí que parecen ir por ese camino, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos tendencias populistas o regímenes en los que esta igualdad no se cumple de ninguna forma. Pero, ¿cuáles son las ideas que hay detrás de una sociedad como la que vivió Platón y, en cierto modo, como la que vivimos nosotros? Pues bien, yo resaltaría sobre todo una idea que podríamos calificar de moderna o incluso postmoderna, ¿no?, que es la idea de que la mayor parte de las conductas de los seres humanos, si no acaso todas, no son conductas que tengamos por naturaleza, fisei, decían los griegos, algo que hagamos por naturaleza, algo para lo que vengamos predeterminados, sino que son conductas que hemos aprendido, que son conductas por convención o por influjo cultural. Nomo, decían los griegos, es decir, oponían. Conductas por naturaleza, conductas por cultura, diríamos hoy. Y esta es una idea que hoy, pues, tiene una gran vigencia, ¿no? Muchas de los roles de clase, de género, etcétera, que tradicionalmente se han atribuido a las personas como basándose en su naturaleza, como si estuvieran naturalmente predeterminados a ellos, hoy pensamos que más bien han sido adquiridos mediante el proceso de endoculturación, en que el sujeto, pues, pasa a formar parte de una cultura, o bien que el propio sujeto las puede decidir, puede decidir sobre ellas y cambiarlas. Es decir, dicho en términos un poquito más filosóficos, que no hay tanto una esencia de lo que somos, y en general no hay una esencia de las cosas, sino que la mayor parte de los conceptos, y si nos ponemos extremistas, todos los conceptos son, en cierto modo, una construcción, una construcción cultural, una construcción humana, cabría preguntarse una construcción de quién, si este sujeto que construye estos conceptos, que no existirían predeterminadamente, si este sujeto a su vez es una construcción de sí mismo o de alguna otra cosa. Bien, esta idea me parece que es muy importante hoy en día, como lo fue en la época de Platón, y fue defendida por contemporáneos, por intelectuales contemporáneos de Platón, especialmente los sofistas, y es una idea contra la que Platón precisamente va a reaccionar. Por ejemplo, pues, lo expresó a lo mejor paradigmáticamente el gran sofista Protágoras, que de él es esa famosa frase de que el hombre es medida de todas las cosas, entendido, no el hombre tanto como un género, sino cada hombre, cada individuo, en cierto modo, es la medida de todas las cosas, lo cual nos recuerda mucho a esta idea de Nietzsche, de que en realidad no hay un conocimiento único, un punto de vista único de la realidad, sino que la realidad son perspectivas, lo que se conoce como perspectivismo. Como veis, por tanto, hay una gran analogía entre esa visión del mundo que vehicularon los sofistas y contra la que va a reaccionar Platón, y la visión que tenemos hoy en día, de la cual Nietzsche, por ejemplo, podríamos decir que es un profeta privilegiado. Podríamos preguntarnos hasta dónde podemos llevar ese perspectivismo, ese relativismo, esta es una cuestión también filosóficamente muy debatida hoy en día, es decir, pues, por ejemplo, casi todos nosotros o la mayor parte de vosotros y vosotras estaréis de acuerdo quizá en que los valores estéticos son relativos, como dice el refrán, para gustos los colores. Entonces, ser relativista en la estética no nos resulta tan chocante. Pero, ¿qué pasa con la ética? ¿Es también relativo el concepto de lo bueno y lo malo? ¿Es lo bueno y lo malo algo subjetivo, que es de acuerdo a lo que cada uno le parezca? Esto ya es un asunto más conflictivo, porque si nos paramos a pensar, pues, quizá, mantener la idea de que los valores morales son relativos nos deja sin justificación para denunciar cosas que nos parecen claramente malas, independientemente de que el que las está haciendo crea que están bien. Por tanto, ya aquí, en el relativismo ético, la cosa se pone más difícil de aceptar. ¿Y el conocimiento? ¿Podríamos aceptar que lo que cada uno conoce, o sea, o que la verdad es lo que a cada uno le parezca? Aquí también es algo duro de aceptar. Querría decir que no hay una realidad única, sino que cada uno vivimos en nuestra realidad, o por lo menos en nuestra percepción de la realidad. Estos diferentes tipos de perspectivismo o de relativismo eran defendidos también en la época de Platón. Os he puesto como citas para que reflexionéis en ello dos estrofas, una de Campoamor y otra de Antonio Machado, que dicen justo lo contrario en este sentido, la de Campoamor, dice en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, todo es según del color del cristal con que se mira. Una clara expresión del relativismo, de todo es perspectivo. Sin embargo, Antonio Machado nos dice tu verdad, no, la verdad, y vente conmigo a buscarla, la tuya, guárdatela. Es decir, nos está pidiendo que consideremos que hay una verdad única, aunque no sea yo el poseedor ni tú, y que tenemos que buscar juntos. Bien, pues, como os decía, el pensamiento de Platón es para nosotros interesante, creo yo, debemos leer a Platón, entre otras cosas, y quizá principalmente, porque su pensamiento es un claro intento de crítica, de refutación de todo este pensamiento relativista, perspectivista, y que también tiene otras características, como ser claramente pragmático, utilitarista, etc. Entonces, pues, Platón va a defender prácticamente la antípoda de ese pensamiento, todo lo contrario. Por ejemplo, él va a defender que existe una naturaleza esencial e inmutable de las cosas, y eso incluye a los seres humanos, es decir, hay una naturaleza humana esencial que no podemos inventarnos, sino que tenemos que descubrir. Y, por cierto, que esa esencia no tiene por qué corresponderse con la apariencia que nos muestran los sentidos. O sea, lo que el mundo que nosotros percibimos, lo que los filósofos llaman a veces los fenómenos, no tiene por qué corresponderse con esa esencia que puede estar oculta, pero que podemos indagar a partir de ahí, pero sobre todo mediante nuestra razón. Entonces, también Platón va a defender que existe un conocimiento racional, firme, seguro, universal, que no depende ni de ti ni de mí, no depende de la perspectiva de cada uno, sino que es así. Y podemos pensar, por ejemplo, como él piensa también en el modelo del conocimiento matemático. La matemática no pensamos que sea, dependa de cómo cada uno la vea, sino que la matemática, las verdades matemáticas son las mismas aquí, en China o en Marte, si hubiera personas o entes que se dedicasen a las matemáticas. También va a defender Platón de forma más difícil de aceptar para nosotros, que también los valores éticos y estéticos son objetivos. Es decir, que las cosas por su propia naturaleza tienen una belleza o fealdad y tienen también una bondad o maldad. Es decir, que hay valores objetivos y absolutos, también independientes de la perspectiva que tengamos tú o yo de ellos. Y, por tanto, la tesis, digamos, ética, más importante, ético-política de Platón va a ser que nuestra acción, la actividad humana, debe estar guiada por ese conocimiento, por ese conocimiento de los valores, no solo de la verdad, sino del valor también de lo bueno y el valor de lo bello. Así que vamos a hacer un breve recorrido por esta visión de Platón y comparándola implícitamente, por lo menos, con lo que nosotros pensamos hoy. Y te sugiero que tengáis en todo momento presente esta dialéctica, por decirlo así, entre cómo vemos nosotros hoy el mundo y lo que Platón nos está diciendo provocativamente para nosotros. Bien. Lo primero que habría que, quizá, pensar en torno a la filosofía de Platón como de cualquier otro filósofo es por dónde empieza esta filosofía. Es decir, cuál es la pregunta fundamental en torno a la cual se estructura todo su pensamiento, gira todo lo que Platón piensa. Yo creo que esta pregunta, podemos estar de acuerdo, es, si leemos sus textos, veremos que la pregunta más importante para Platón, la que guía todo su pensamiento, es lo que podríamos llamar la pregunta socrática, que podemos formular de forma muy coloquial como la pregunta de cómo hemos de vivir, cómo tenemos que vivir. Es decir, qué es una vida buena o feliz. Este término de feliz ahora mismo lo vamos a intentar explicar porque para nosotros puede dar lugar a equívoco el término. Pero lo que Sócrates se dedicó toda su vida a indagar y en este sentido Platón es un claro socrático, un filósofo socrático que hereda esta preocupación de Sócrates es cómo tenemos que vivir los seres humanos. Es decir, qué es una vida humana buena, feliz, digna, etc. Esta pregunta de cómo hemos de vivir sin embargo Sócrates ya la convirtió en una pregunta más técnica quizás pero más precisa que es la pregunta de qué es la virtud. Qué es la virtud es lo que se pregunta Sócrates una y otra vez y lo que intenta dialogar con sus conciudadanos qué es la virtud y también si esta la virtud es decir, la buena conducta es enseñable, quiénes son los que poseen ese conocimiento, etc. Por tanto, este es el punto de partida de la filosofía de Platón aunque Platón va a abordar una gran cantidad de cuestiones algunas muy abstractas como las cuestiones metafísicas de la realidad y la apariencia, etc. En el fondo a donde él quiere llegar es a dar una respuesta a la pregunta socrática de cómo hemos de vivir. Por eso podríamos decir que todo el pensamiento de Platón como el de otros grandes autores gira en torno al final de la respuesta de la pregunta perdón, de la pregunta ético-política que es a donde a donde quiere llegar a contestar. Como os decía para entender bien estas preguntas esta pregunta de cómo vivir y cómo ser feliz tenemos que hacer algunas precisiones terminológicas porque a veces las palabras del griego no encuentran una correspondencia exacta en castellano o en general en las lenguas modernas. Por ejemplo la palabra felicidad si traducimos el término griego eudaimonía que es el que utiliza Platón también Aristóteles y los otros filósofos griegos cuando hablan de la ética utilizan este término si lo traducimos por felicidad decía antes que esto nos puede llevar a equívoco porque la palabra felicidad hoy en día no significa exactamente lo que significaba para los griegos no hay quizá una traducción adecuada de la palabra griega pero podemos mantener felicidad si nos ponemos de acuerdo en qué significa esto cuál es la diferencia entre el sentido que le da por ejemplo Platón cuando habla de la felicidad o Sócrates al sentido que le damos nosotros modernamente pues la diferencia principal quizá es que para los griegos la felicidad no es como para nosotros o al menos para la mayoría de nosotros una especie de estado subjetivo de satisfacción en que nos sentimos sentimos agrado casi podemos identificarla con el concepto de placer nosotros nos cuesta hoy en día diferenciar el concepto de felicidad del concepto de placer o el de conjunto de placeres de una vida y sin embargo para los griegos felicidad no significa esto felicidad significa una vida una vida digna una vida de acuerdo a como debería ser una vida que no subjetivamente sino objetivamente valoraríamos como una vida vivida adecuadamente Platón por ejemplo utiliza otros términos como vivir bien eucen en griego o incluso actuar bien e irle bien a uno una expresión ambigua que existía en griego y que Platón explota y todos estos términos es lo que traducimos hoy en día por felicidad pero insisto con este matiz de que para nosotros el concepto de felicidad se ha convertido en algo más subjetivo que para los griegos y también hay que hacer alguna precisión sobre el concepto de virtud la palabra arete griega que es lo que traducimos por virtud de hecho nosotros hoy en día utilizamos muy poco esta palabra la palabra virtud es casi como un concepto arcaico lo utilizamos a lo mejor en este es un virtuoso del piano o del violín que significa la palabra virtud cuando el griego se pregunta que es la virtud que se está preguntando bien pues podríamos decir que la virtud de algo es una facultad o capacidad positiva que tiene ese algo que por cierto para los griegos podía atribuirse también a los objetos y a los animales por ejemplo un cuchillo podía tener la arete de cortar bien de hecho era un buen cuchillo si cortaba bien entonces tenía esa virtud de la misma manera pues un caballo por ejemplo podía tener ciertas virtudes como la de ser más o menos ágil veloz etcétera incluso bello claro estas virtudes podríamos decir desde qué punto de vista hasta qué punto de vista no son antropomórficas o sea no se las atribuimos nosotros al caballo o al cuchillo bien esa sería una discusión importante también pero para los griegos estaba claro que las cosas podían actuar bien de acuerdo con su naturaleza un caballo podía tener las virtudes propias de un caballo o podían tener las mermadas y en ese caso incluso podríamos hablar de un caballo enfermo entonces la virtud como decía es para los griegos la capacidad positiva que tiene algo ahora la pregunta claro la pregunta socrática es cuál es esa capacidad en el caso de los seres humanos esa capacidad o esas capacidades es decir cuáles son las virtudes humanas o de otra forma dicho de otra forma para qué es bueno el ser humano para qué estamos aquí y esa es la cuestión ética como os decía hay que atribuirle atribuirle a Sócrates por lo menos así nos lo transmiten tanto Platón como Aristóteles hay que atribuirle a Sócrates el haber planteado claramente esta pregunta cómo hemos de vivir en los términos de qué es la virtud es decir intentar dar una definición de la virtud de la vida buena y también preguntarse por tanto si es posible conocer ese concepto porque claro si pedimos la definición de algo que es la virtud pues también estamos dando por supuesto que hay un conocimiento que podemos tener de ese concepto y también por tanto cabe plantearse quién sería maestro en estas cuestiones y Sócrates se plantea muchas veces quién es maestro en estas cuestiones encuentra irónicamente que aquellos que se hacen pasar por maestros de la virtud en su época es decir los sofistas en realidad a juicio de Sócrates no lo son y eso quedaría en evidencia cuando Sócrates mediante su diálogo mayéutico en que mediante la ironía intenta indagar a fondo cuáles son los fundamentos que tiene ese maestro ese presunto maestro de moral pues encuentra que al final este maestro no sabe definir lo que es lo bueno o lo malo no sabe definir qué es la virtud por tanto Sócrates se dedica a desmontar el presunto conocimiento que tienen esos maestros pero porque él quiere realmente encontrar alguien que sea maestro en ello él mismo dice no ser ese maestro confiesa su ignorancia su famosa ignorancia hasta que no sabemos podemos preguntarnos también hasta qué punto es irónica esta ignorancia en cualquier caso lo que parece es que Sócrates no llega a dar una respuesta hace la pregunta que es la virtud indaga en todos los demás como han contestado a esta pregunta y desmonta esas posibles respuestas pero él mismo no ofrece una respuesta positiva que es la virtud y de hecho algunos de sus discípulos pues le reprochan esto como puede ser Sócrates que dedicándote toda tu vida a indagar esta cuestión y ser tan bueno encontrando el error de todos los demás al responderla sin embargo tú no tengas algo más positivo que decirnos sobre ello bien no va a ser Sócrates sino Platón el que va a intentar responder a esta pregunta socrática para lo cual además él cree que va a tener que contestar a una serie de preguntas por decirlo de alguna manera a todas las grandes preguntas filosóficas que estarían implicadas por esa pregunta algunas de estas preguntas por cierto Sócrates que sepamos no se las habría hecho jamás no se las había formulado pero Platón a partir de esa pregunta socrática va a tener que construir todo un sistema filosófico que dé soporte a su respuesta última acerca de qué es la virtud como seguramente habréis estudiado o vais a ver en el desarrollo de Platón de vuestro estudio de Platón pues una de las grandes preguntas que se hace de Platón es precisamente en torno al conocimiento puesto que daros cuenta que la pregunta socrática como decíamos que pide una definición una definición de la virtud implica que parece haber un conocimiento de eso de los valores morales pero claro para esto tenemos que saber primero qué es un conocimiento y de hecho si existe un conocimiento firme porque una de las cosas que los algunos socistas habían puesto precisamente en tela de juicio es que existiese algún conocimiento seguro universal que fuese válido para todas las personas y habían defendido muchos de ellos en general que no es así que todo lo que tenemos los seres humanos son creencias creencias subjetivas múltiples creencias cada uno nuestra creencia pero no habría un saber más allá de esas creencias subjetivas bien pues como sabemos Platón va a oponerse a esta idea y va a defender que tenemos un saber o por lo menos podemos aspirar a un saber auténtico que él considera un saber racional que es completamente diferente del mero opinar o de la mera creencia que es un saber al que él va a llamar la dialéctica y para el cual se va a inspirar en cierto modo en la matemática pero va a trascender a la matemática este saber vamos a ver cómo muy brevemente porque como os decía lo que queremos es más que nada una visión de conjunto de la filosofía de Platón este saber auténtico que dice Platón es un saber racional un saber del logos un saber que implica justificación que implica una definición exhaustiva de la cosa entonces solo el que posee eso posee un verdadero conocimiento un verdadero conocimiento no es lo mismo que una opinión o una creencia lo contrario de una creencia es otra creencia y todas las creencias en cuanto a creencias son válidas igual de válidas igual de válidas quiere decir no son válidas porque si una creencia y su contraria tienen la misma validez es que ninguna tiene validez en cambio lo contrario de un saber no es otro saber es decir si yo sé que dos es par y tú sabes que dos es impar uno de los dos no es saber entonces lo contrario de un saber es un ignorar mientras que como os decía lo contrario de una creencia es otra creencia o lo contrario de una opinión es otra opinión por tanto hay una clara diferencia entre saber y creer pero ¿en qué consiste ese auténtico saber? bien para empezar para Platón el auténtico saber no puede ser un saber empírico puramente empírico meramente empírico ¿por qué? pues porque según él los fenómenos empíricos pues son contingentes es decir son así pero podrían ser de otra forma ahora son así pero luego dejan de serlo además dice Platón mezclan los contrarios la misma cosa es grande y pequeña clara y oscura a la vez tienen matices y además por si fuera poco están cambiando por todas estas características según Platón no tienen las cualidades de un saber puro como comparado por ejemplo con la tesis de que dos matemáticas de que dos es par dos es par es una cosa que aunque no podemos ver con los ojos ni percibir con ningún otro sentido pues es un saber que consideramos perfecto y además inmutable es decir no tiene sentido para nosotros preguntarse en qué momento dos empezó a ser par o en qué momento podría dejar de serlo sino que es un saber inmutable sin embargo Platón no piensa que el conocimiento más perfecto sea el conocimiento matemático que él utiliza como un paso podríamos decir previo para llegar a ese conocimiento en que él piensa un conocimiento filosófico racional puro y qué reproche tiene Platón contra las matemáticas siendo un conocimiento tan perfecto bien Platón les atribuye dos carencias a las matemáticas que están conectadas por un lado él piensa que los matemáticos siempre parten de ciertas hipótesis que ellos mismos no no se pueden plantear en cuanto que matemáticos en cuanto que personas sí se las pueden plantear pero no se pueden plantear todos sus supuestos los matemáticos por poneros un ejemplo no es un ejemplo de Platón pero quizás para nosotros actualmente sea más comprensible supongamos que le preguntamos le preguntáis a vuestro profesor de matemáticas o a vuestra profesora de matemáticas qué tipo de seres son los números qué tipo de existencia tienen es decir son estos meros grafos que escribimos en los papeles o en la pizarra que están cambiando continuamente que son imperfectos o bien son entidades mentales que están solo en nuestros cerebros o en nuestras nuestras mentes pero que claro que parece que estarían ahí existían antes de que los seres humanos se hubieran puesto a pensar en ellas o son entidades que existen en otra especie de mundo propiamente matemático en Platonia como lo llamó un físico hace unos años es decir qué entidad tienen los qué tipo de realidad tienen los números esto es una pregunta que aunque parezca mentira no es una pregunta matemática aunque afecta al objeto de las matemáticas que son los números o las figuras geométricas no puede responderlas la matemática es decir no hay una fórmula matemática para responder a estas preguntas eso quiere decir como dice Platón que ahí alcanza un límite la matemática parece que alcanza un límite en que tiene que partir de ciertos supuestos por ejemplo que existen los números y que se conoce la definición de los conceptos más primitivos como uno o igual etcétera aquellos de los que tenga que partir el matemático que a su vez el matemático en cuanto tal no se va a plantear por tanto esto no sería un conocimiento que llega hasta el final esto es el primer reproche que le hace Platón y el segundo es que según Platón esto es también cuestionable claro obviamente Platón piensa que los matemáticos siempre de alguna forma están dependiendo de imágenes sensibles es cierto que ellos son conscientes de que cuando pintan un círculo en la pizarra ese no es el círculo del que están hablando porque ese círculo de la pizarra tiene cierto grosor unas ciertas dimensiones un cierto color cosas que el círculo en sí no puede tener pero aún así para representárnoslo para poder entender el concepto de círculo parece que tenemos que dibujarlo y por tanto según Platón no sería un concepto puro un concepto racional puro como los que Platón cree que serían un conocimiento auténtico como seguramente también habéis estudiado pues Platón divide los tipos de conocimiento en dos y a su vez esa división la subdivide en dos por una parte estaría lo que él llama episteme es decir verdadera ciencia verdadero conocimiento diferente de la doxa o opinión o creencia la división importante se da en el ámbito de la episteme que es la que acabamos de comentar dentro de la episteme dentro de la ciencia hay dos tipos de ciencia según Platón una ciencia condicionada podríamos decir utilizando términos que luego va a utilizar el gran filósofo alemán Immanuel Kant un un conocimiento condicionado en cierto modo por los fenómenos aunque es también abstracto como sería la matemática y que Platón atribuye a un pensamiento que él llama la dianoia el razonamiento podríamos traducir y luego por encima de ese un tipo de conocimiento racional que ya no tendría nada que ver con la sensibilidad y que se basaría en conceptos racionales puros y a los que Platón llama noesis bien una vez que tenemos una idea de cómo es el conocimiento podemos pasar al problema de la realidad para Platón conocimiento y realidad están íntimamente unidos tampoco vamos a desarrollar obviamente aquí con detalle esta cuestión que daría para no una sino varias charlas simplemente me gustaría hacer notar como la teoría de Platón es que lo que realmente existe lo que es más real lo que es plenamente real dice él utiliza una palabra redundante como si fuera realmente real en griego dice ontos on lo que auténticamente es real lo identifica él con la idea con eleidos como dicen griegos la idea que es una idea pues una idea según él es ese objeto inmaterial inmutable eterno que no cambia etcétera y que además sirve de paradigma a las cosas que nosotros percibimos nosotros los fenómenos que percibimos no tienen sus cualidades de forma perfecta podríamos decir que la tienen siempre de forma adjetiva por ejemplo pues esta hoja es blanca pero esta hoja no es la blancura esta hoja es rectangular pero esta hoja no es el rectángulo ¿qué pasa con la blancura o el rectángulo mismo? no están entre los fenómenos según Platón son ideas puras y los fenómenos que nosotros tenemos aquí en el mundo por ejemplo esta hoja rectangular blanca participa o imita o expresa en forma de figura de figura sensible lo que en la idea sería de forma perfecta el rectángulo la blancura perfecta etcétera por supuesto las ideas no se inventan según Platón las ideas no se inventan sino que se descubren nuestras mentes descubren las ideas por cierto según algunas de las versiones de Platón las descubrimos incluso en nosotros mismos nuestra mente tendría esas ideas de forma innata las poseemos de siempre son como nuestro por utilizar una analogía nuestro software de base el equipo que traemos de fábrica y simplemente indagando nosotros mismos podríamos encontrar estas ideas que por otra parte subsisten independientemente de nosotros una vez que tenemos con Platón la tesis de que existe un conocimiento de una realidad de unos conceptos puros y de una realidad pura ahora la pregunta que nos deberíamos hacer puesto que sabemos que a donde queremos llegar es a la pregunta de cómo hemos de vivir es decir que es una vida buena y digna debería ser la de si existe también una idea de lo bueno como existe una idea del círculo o existe una idea de la blancura y efectivamente Platón cree que existe una idea de lo bueno no solo cree que existe una idea de lo bueno to agazón en griego to agazú idea como dice él no solo cree que existe esta idea sino que es la idea más importante de todo el mundo de las ideas de todo el ámbito ideal la idea fundamental es la idea del bien desde luego si no existiese esta idea cree Platón no podríamos hacer ningún juicio de esto es bueno esto es malo es decir ningún juicio moral no podríamos calificar algo de bueno o malo si no tenemos la idea de bondad igual que no podemos calificar de más blanco o menos blanco un objeto si no tenemos la idea de blancura por tanto parece según Platón que cada vez que estamos haciendo un juicio en que algo lo estamos calificando de bueno o malo estamos presuponiendo que poseemos la idea de lo bueno en sí mismo no lo bueno para ti o lo bueno para mí no lo bueno desde un punto de vista subjetivo sino la bondad en sí además Platón intenta definir esta idea de forma a veces colateral o negativa es decir diciendo que no es por ejemplo la idea del bien no es el placer no es lo mismo el bien que el placer porque hay placeres argumenta Sócrates en los diálogos de Platón hay placeres que son malos por tanto el placer por sí mismo no es lo mismo que el bien pero y esto puede sonar más curioso para Platón tampoco el conocimiento y la sabiduría por sí misma al menos el conocimiento que no sea el conocimiento de la moral no son tampoco por sí mismos el bien porque hay conocimientos que pueden resultar inútiles o incluso pueden ser utilizados para hacer el mal entonces si yo poseo un gran conocimiento técnico con el que puedo hacer las mayores maldades pero no poseo la idea del bien pues no no tengo realmente lo más importante por tanto tampoco el bien es el conocimiento pero entonces ¿qué es el bien? ya sabemos lo que no es pero ¿qué es? bueno Platón en su libro quizá más importante y desde luego el más conocido y más leído la república y justo en los pasajes centrales en el lugar central de ese libro un pasaje que habréis leído o seguramente estaréis por leer Platón por boca de Sócrates como es habitual nos dice que definir qué es el bien es muy difícil si no es que acaso sea imposible pero sí que se puede quizá intentar dar de él una explicación por medio de un símil o una analogía una especie de metáfora y a Platón se le ocurre la metáfora o el símil del sol lo que llama el hijo del bien en el sentido de que el sol según este símil ocuparía en el mundo físico el mismo papel realizaría el mismo papel que realiza la idea del bien en el mundo ideal ¿en qué consiste esta analogía entre el sol y el bien? bien Platón cree que de la misma manera que el sol en cierto modo es el productor de la vida de la vida en la tierra y el que hace que exista el alimento y la subsistencia de la vida y además el que hace que las cosas en la tierra sean visibles es decir nos proporciona no solamente la vida sino también la visibilidad de la misma manera el bien en el mundo ideal sería una especie de productor el padre sería el creador de las demás ideas produciría las demás ideas no desde luego las produciría de un modo físico sino que habría que decir que las produce de un modo lógico por decirlo así es decir se deducen las demás ideas del bien y además el bien sería también la idea del bien sería también la que habría producido a la mente es decir la capacidad de conciencia de comprender y al mismo tiempo nos permitiría iluminaría por decirlo así las ideas de forma que nuestra mente pudiera percibirlas esta sería la analogía en este sentido el bien es dentro del mundo ideal como el sol en el mundo físico el más brillante de los seres dice Platón claro que precisamente por eso no se le puede mirar de frente ni se le puede iluminar a partir de otra cosa y esto es quizá lo que Platón expresa con una expresión que ha dado lugar a muchísimo debate y seguirá dándolo durante mientras haya estudiosos de Platón que es esa expresión en la que Platón dice que el bien está incluso e pequeinate susías dice él en griego es decir más allá del ser o de la esencia creo que Platón no quiere decir que el bien no es un ser está más allá del ser pero es como por decirlo así un super ser el super ser bien pues ya tenemos algunos elementos muy importantes para lo que Platón anda buscando que es existe un conocimiento de la realidad objetiva y auténtica dentro de ese conocimiento está el conocimiento de cierta idea del bien pero ahora tenemos que aplicar esto al ser humano entonces el otro el siguiente momento importante en el desarrollo de la filosofía de Platón es lo que podríamos llamar su antropología es decir su teoría del ser humano abreviándolo mucho como también vais a estudiar pues Platón piensa que el ser humano es esencialmente una psique es decir una mente un alma que está unida a un cuerpo al que da vida pero quizá es más importante ver la estructura psíquica que poseemos los seres humanos según Platón no somos una psique simple sino que tenemos diferentes lo que llamaríamos hoy facultades psíquicas diferentes capacidades básicamente Platón cree que hay dos tipos de facultades facultades la facultad racional es decir la facultad de pensar racionalmente o sencillamente de pensar y por otra parte la facultad desiderativa la facultad de los deseos aunque dentro de esta facultad inferior de los deseos la considera inferior hace una distinción a su vez entre un tipo de de pasión por decirlo así que sin embargo siempre es obediente a la razón es lo que él llama la fuerza de voluntad o el coraje es también un término difícil de traducir en griego es el término cimos y que él sitúa como una especie de capacidad intermedia simbólicamente la coloca en el pecho mientras que la razón estaría en la cabeza y los deseos inferiores estarían simbólicamente localizados en el vientre o físicamente localizados en el vientre y como sabéis pues todo esto lo lo representa Platón mediante un mito que cuenta en un diálogo muy bonito el fedro el mito llamado del carro alado en que pinta el alma como un compuesto de un auriga un conductor de un carro tirado por dos caballos esos dos caballos serían los dos tipos de pasiones la pasión noble obediente a la razón que él pinta como un caballo blanco y bello y la pasión negativa entre comillas la pasión inferior las pasiones inferiores porque son múltiples que él identifica con un caballo negro y desobediente al que hay que estar continuamente tirando de las riendas etcétera se ha criticado a lo largo de la historia muchas veces la visión tan negativa que parece tener Platón de los deseos de nuestros deseos de nuestros sentimientos incluso parece que lo único digno en nosotros es la razón el uso de la razón en realidad Platón tiene un mensaje un poquito más complejo que esto no todos los deseos son considerados tan negativos en sus textos por ejemplo y eminentemente lo que él llama el eros es decir el deseo amoroso pues él lo lo trata tanto en el Fedro como en el Banquete dos diálogos como os decía muy bellos lo trata como una tendencia positiva una tendencia que nos encamina hacia el bien y hacia la belleza pero si es cierto que la mayoría de los deseos Platón los considera como la parte irracional y rebelde de nuestra psique que debería estar continuamente sometida al control de la razón bien pues ya sí que nos vamos encaminando definitivamente a la respuesta creo que vamos teniendo todos los elementos que Platón ha querido construir para dar una respuesta a esta pregunta de qué es la virtud como decíamos pues la virtud era la virtud de un ser consistía en el desarrollo de su actividad propia aquello que por naturaleza le corresponde esa actividad que Platón llama el ergon es decir la actividad propia de un ser cada ser tiene un tipo de propiedades diferentes no de actividades diferentes no son las mismas las actividades de un caballo que las actividades de un ser humano y a su vez la felicidad como sabíamos también consiste en realizar esa virtud esa arete entonces hay una conexión completamente estrecha entre actividad natural virtud y felicidad felicidad dicho de forma muy sencilla podríamos resumirlo diciendo que un ser humano será feliz es decir llevará una vida buena digna etcétera objetivamente apreciable si realiza aquellas funciones que por naturaleza le son más propias y cuáles son estas funciones pues como hemos estado viendo a lo largo de esta presentación Platón las asocia con el uso de la racionalidad así que podríamos decir que en resumen la mejor vida humana es una vida que esté dedicada a y regida por la razón en especial por el conocimiento porque Platón identifica la razón básicamente con el conocimiento una de las tesis más chocantes de Sócrates y también de Platón pero que si lo pensáis se sigue de forma bastante lógica de todo lo que hemos visto es esa tesis de que la maldad es ignorancia es decir que solo se hace el mal por ignorancia esta tesis se la conoce como intelectualismo moral al parecer Sócrates la habría pensado de una forma muy extrema es decir habría sostenido que si una persona sabe lo que está bien no puede de ninguna forma hacer otra cosa es decir no puede hacer el mal o dicho en otros términos que cada persona está haciendo en cada momento aquello que considera mejor aquello que su razón le dice que está mejor Platón habría tenido una visión un poquito más moderada de esto Platón sí pinta en sus diálogos al ser humano como a veces guiado por sus pasiones haciendo el mal pese a que sabe que está mal pero este mal que hace una persona llevada por la pasión tampoco es un mal que uno haga voluntariamente puesto que está dominado por la pasión según Platón con lo cual se sigue manteniendo la tesis intelectualista de que la maldad es ignorancia o al menos impotencia es decir en cualquier caso Platón como Sócrates no piensan que uno puede hacer voluntariamente el mal en este sentido pues claro es una tesis muy chocante para nosotros hoy en día también y deberíamos preguntarnos qué sentido tiene dentro de esa tesis si verdaderamente uno defiende que la maldad solo es ignorancia qué sentido tienen entonces los castigos y los premios también es decir cómo podemos castigar a alguien por haber hecho algo que no podía evitar hacer y de hecho Platón cree en el valor en cierto valor del castigo en sus diálogos a veces utiliza o legisla incluso sobre cómo se debe castigar a las personas pero para él el castigo no tiene otro fundamento que la educación o como mucho dice la purificación del alma es decir nos castigamos para aprender no para devolvernos el mal que hemos hecho ni para servir de ejemplo a otros como a veces se utiliza como fundamento del castigo como os decía desde el comienzo os recordaba pues Platón es un crítico feroz podríamos decir incluso de la democracia lo considera uno de los regímenes más imperfectos al menos en la república lo considera el segundo menos malo de todos los regímenes peor que la democracia solo está la tiranía pero por encima hay otros tres regímenes ¿por qué? porque claro si hacer el bien depende del conocimiento si aceptamos como cree Platón que la mayor parte de los seres humanos si no todos quizá no poseen un conocimiento del bien por tanto no podemos aceptar que estén capacitados para gobernar la democracia se basa en la idea de que todos por decirlo así tenemos la competencia suficiente para dirigir la política y por tanto debemos todos participar de forma igualitaria sin embargo Platón piensa que esto es un engaño si existe un conocimiento de la justicia como existe un conocimiento de la medicina entonces de la misma manera que no decidimos no decidimos mayoritariamente en asamblea que se tiene que hacer con una persona que tiene una enfermedad sino que lo dejamos en manos del médico por las mismas razones no deberíamos dejar en manos de una asamblea o de la votación de la mayoría que hay que hacer con los asuntos públicos sino que los dejaríamos en aquel que fuese experto en la política claro que Platón con los años quizá se va dando cuenta de que esto es poco realista y en su último libro Las leyes dice que el mejor régimen político es una especie de mezcla de aristocracia del conocimiento y de democracia porque admite las personas no van a vivir bien en un régimen donde se sientan esclavos donde ellos no tengan ningún tipo de participación política ahora la pregunta que nosotros nos podríamos hacer aquí y que es la que os propongo a continuación es ¿podemos realmente defender a la democracia como o más bien cómo podríamos defender a la democracia contra este ataque que le dirige Platón y es más ¿podemos defenderla incluso utilizando las propias tesis de Platón? Es decir ¿es válida la crítica que hace Platón a la democracia desde el propio punto de vista de la filosofía de Platón? Una de las tesis más fundamentales de la concepción política de Platón y más discutible desde mi punto de vista es su idea de que los seres humanos nacemos de forma innata con capacidades muy diferentes de forma que por decirlo así somos casi de tres géneros humanos tal que solamente algunos nacen con nacerían con la capacidad de comprender las ideas y por tanto con la legitimidad de dirigir a los demás curiosamente sin embargo Platón hizo una crítica de la diferencia de roles de género una crítica que resultó escandalosa en su época aunque ya la habían hecho también otros autores y defiende la tesis de que lo que llamamos hoy roles de género las conductas de hombres y mujeres no son innatas no son por naturaleza sino que son aprendidas culturalmente podríamos preguntarnos por qué Platón no hizo esta misma deconstrucción con el problema de las clases con el asunto de las clases es decir hemos de creer realmente que las personas son tan diferentes en en capacidades racionales etcétera por naturaleza o bien esto se debe más bien al entorno cultural en que se han criado a su contexto social etcétera si rechazamos esta tesis de que por naturaleza nacemos con grandes diferencias y pensamos que la mayor parte de las diferencias entre los seres humanos se deben al contexto cultural entonces pierde todo su fundamento esta teoría aristocrática de Platón según la cual solo unos pocos nacen capacitados para gobernar y entonces queda abierta la posibilidad de que todos seamos habilitados educados de forma a todos se nos proporcione la posibilidad de una educación adecuada como para ser competentes políticamente y socialmente la otra idea discutible también del pensamiento político de Platón es que él parece creer que todos los filósofos o lo que al menos lo que él llama los filósofos auténticos van a estar de acuerdo en una misma concepción de las cosas una misma filosofía especialmente todos van a estar de acuerdo en que consiste la justicia y cual es la idea del bien pero claro esto de hecho no es así al menos de hecho no es así los filósofos no están de acuerdo en casi nada o quizás no están de acuerdo en nada ni siquiera están de acuerdo en esto en que no están de acuerdo en nada por tanto no cabe esperar fácilmente que los filósofos vayan a estar de acuerdo cuando hablamos de los filósofos nos referimos a cualquiera que se vaya a dedicar a la filosofía que las personas que piensan potencialmente todos vayamos a estar de acuerdo en una misma concepción del mundo es decir que parecemos condenados entre comillas digo entre comillas porque quizás es una virtud parecemos condenados a tener formas diferentes de ver el mundo por tanto tampoco parece que la política se deba fundar como piensa Platón en un pensamiento único que dirige toda la sociedad está claro que en todas las sociedades hay ciertos pensamientos comunes sin los cuales a lo mejor la sociedad no es posible pero que estos pensamientos tengan que impedir cualquier divergencia de concepción del mundo incluso que no permitan la convivencia de concepciones del mundo muy diferentes entre sí pues quizás esto es lo que lo que es más cuestionable de la tesis política de Platón entonces fijaos si nos estamos planteando si podemos defender la democracia contra la crítica de Platón e incluso basándonos en la propia teoría de Platón si incluso aceptando el racionalismo platónico y su teoría de que existe una idea del bien etcétera sin embargo rechazamos estos dos elementos que acabamos de discutir es decir por un lado la tesis sociológica de que los seres humanos somos muy diferentes por naturaleza y que esto no se debe a cultura y la segunda tesis de que todos los todos los seres humanos que se pongan a pensar sobre la justicia van a llegar necesariamente a una idea única si rechazamos estas dos tesis entonces podemos pensar una democracia platónica entre comillas que tendría que tener los siguientes elementos por una parte habría que garantizar a todos los seres humanos la igualdad de acceso a la educación y a cuantas necesidades el ser humano tiene para que pueda desarrollar plenamente su capacidad que le habilite para la participación política y no dar por supuesto que solamente unos pocos nacen capacitados para eso de todas maneras hay que decir que Platón no da por supuesto que esto se sabe por ejemplo él no piensa que a partir de los padres podamos saber cómo van a ser los hijos por tanto él también está obligado en su polis ideal la que diseña en la república está obligado a poner a prueba a cada individuo individualmente personalmente ver qué capacidades tiene entonces a lo mejor se podría comprobar en un sistema de igualdad de oportunidades que todos tenemos básicamente las mismas capacidades o similares de forma que no solo unos pocos estarían habilitados para la política luego si rechazamos la idea de que tenga que haber un pensamiento político único y uniforme entonces pues tenemos que pensar en un sistema político en una democracia más flexible que se base en el diálogo en la deliberación conjunta entre los diferentes ciudadanos con sus diferentes perspectivas y que hay que por tanto intentar mantener un equilibrio entre la unidad social que va a implicar que tengamos ciertos valores comunes pero también la mayor diversidad posible es decir que dentro de una misma sociedad quepan todos los puntos de vista o el mayor número de puntos de vista sobre el mundo lo cual implica la necesidad del respeto y la tolerancia de las ideas que no son las mías entonces esto digamos hace que esa propuesta platónica de una sociedad jerarquizada y con pensamiento único se pueda matizar y que por tanto la crítica que Platón hace a la democracia no sea tan efectiva como parece a primera vista ahora todavía quedaría la pregunta de si una sociedad como la que acabamos de comentar es decir una sociedad con igualdad de oportunidades de acceso a formación sanidad etc y una sociedad de deliberación y de respeto de las opiniones diversas ya habría alcanzado una justicia o bien habría que ir aún más allá como sostendrían otros filósofos pero bueno este es un tema que seguramente podemos discutir a propósito de otros autores más adelante en el curso en fin por concluir este repaso que hemos intentado hacer un repaso panorámico a la filosofía de Platón os he sugerido comparar la concepción que tiene Platón de las cosas y la que tenemos nosotros hoy porque en cierto modo hay grandes paralelismos como os decía entre la sociedad que él conoció y crítico y la nuestra y esos pensamientos tan radicalmente diferentes que nos caracterizan a nosotros y los que caracterizan a Platón y creo que en esta dialéctica entre ellos podemos aprender mucho por tanto debemos plantearnos que tesis como las que hoy son de dominio público de que no existe una esencia de las cosas frente a lo que dice Platón de que las cosas tienen unas características naturales que hay que indagar incluido el ser humano qué parte de verdad hay en cada una de estas tesis o antítesis y lo mismo podríamos decir de los otros puntos que hemos estado recorriendo mirad ¿qué me gusta?